Bienvenidos al 157 periodo de sesiones de la CDH. Estamos ahora en la audiencia del caso Jimmy Guerrero Meléndez y otro contra Venezuela. Vamos a comenzar con la declaración del testigo en el caso aquí presente. Quisiera pedir por favor que el testigo puede ir en la mesa acá conmigo está el primer vicepresidente de la comisión, el comisionado Francisco Eguigurren, también relator para Venezuela. Está el expresidente y comisionado Jesús Orozco. Está también la secretaria ejecutiva adjunta Elizabeth Abby Merchelle. Su servidor James Cablaro, presidente de la comisión. Tenemos los distinguidos representantes del ilustre estado venezolano. Tenemos representantes de la sociedad civil. Vamos a comenzar con la declaración del testigo. Le ruego al señor testigo por favor que nos diga por favor su nombre, su nacionalidad y su lugar de residencia. Mi nombre es Jean Carlos Guerrero Meléndez, de nacionalidad venezolana. Resido en Santa Ana de Coro, estado Falcón, Venezuela. Perfecto, gracias. Jura o promete usted decir la verdad sobre los hechos respecto a los cuales declarará? Sí, lo juro. Entonces le cedo 15 minutos a los peticionarios para hacerle preguntas al señor testigo. Sí, muchísimas gracias señor presidente, señores comisionados, y de ustedes agentes del estado. El señor Jean Carlos Guerrero hará una presentación inicial y si es posible en el tiempo haremos preguntas adicionales, pero el señor Jean Carlos hará su exposición. Perfecto. Bueno, buenas tardes, señores comisionados, agentes del estado venezolano, público presente, bueno, yo estoy aquí para exponer el caso de mi hermano Jimmy Guerrero, Jimmy Rafael Guerrero Meléndez y de mi tío Ramón Molina Pérez. Antes que nada quiero, honorables comisionados, agradecerles la oportunidad que me brindan de estar en esta audiencia, visibilizando el caso, exponiendo el caso de mi hermano y a través de este caso, decirles que también visibilizo a más de 260 víctimas de ejecuciones interjudiciales en el estado de Falcón en el periodo 2000-2008. En el estado de Falcón, en el año 2000, las autoridades del gobierno regional nombraron nuevos directores en las Fuerzas Armadas Policiales del estado de Falcón y con ello se crearon dos, con estos nombramientos se crearon dos grupos élites dentro de la policía, de las Fuerzas Armadas Policiales del estado de Falcón, que fueron conocidas por nuestra localidad, por la región falconiana, la población de la región falconiana como los grupos de exterminio. En virtud de que estos grupos élites creados desde las Fuerzas Armadas Policiales se encargaban en un contexto de criminalización, de seguimiento, arrestos arbitrarios, ultraje contra las personas de los sectores más empobrecidos del estado de Falcón, procesos plenamente en donde se criminalizaban a sus víctimas, eran expuestos ante la opinión pública como delincuentes de alta peligrosidad, arrestados, involucrados en delitos muchas veces donde no había quien denunciaran estos hechos, posteriormente asesinados en presuntos enfrentamientos con la policía o enfrentamientos entre bandas, esa era la versión oficial. Para luego continuó la estigmatización de estas víctimas y expuesta de manera de hacerlas ver ante la opinión pública como grandes delincuentes y que merecían la muerte que tuvieron. En ese contexto, mi hermano Jimmy Rafael Guerrero Meléndez, un joven de 26 años de edad, padre de cuatro hijos para el momento de su muerte, una niña de apenas tres meses de nacida y sus otros hijos en edades que oscilaban entre los 1, 3 y 4 años de edad, que residía en la urbanización Los Médanos, conocida popularmente como Fundabarre, uno de los sectores más empobrecidos de la ciudad de Santana de Coro, que se desempeñaba como vendedor ambulante en el centro de la ciudad y como taxista. Comenzó a ser perseguido, arrestado arbitrariamente por las Fuerzas Armadas Policiales del estado Falcón, quienes incluso lo arrestaban frente a sus vecinos, lo golpeaban, lo trasladaban en las patrullas de las Fuerzas Armadas Policiales a los diferentes módulos policiales, allí lo golpeaban y posteriormente lo soltaban. Era estigmatizado frente a la opinión pública como un presunto delincuente. Frente a todas estas situaciones, mi hermano Jimmy Rafael Guerrero Meléndez, que tenía como todos los falconianos conocimiento de que quienes eran víctimas de este conjunto de persecución por las Fuerzas Armadas Policiales, pues posteriormente el resultado era que morían en estos presuntos enfrentamientos. Mi hermano, viste esta situación con un profundo temor por su vida, por su familia, denunció ante las autoridades del estado Falcón, ante el Ministerio Público delegado en el estado Falcón y ante la Defensoría del Pueblo, todas estas detenciones, al menos 10 detenciones, sufrió mi hermano de manera arbitraria, impuso su denuncia ante estos organismos para tratar de salvaguardar la vida, denunciando los hechos y pidiendo además que le brindaran medidas de protección para salvaguardarse. Sin embargo, el Ministerio Público no escuchó ninguna de las solicitudes que hizo mi hermano. Impuso denuncias también ante la Defensoría del Pueblo, delegada en el estado Falcón, quien, conociendo el contexto, solicitó medidas de protección a favor de mi hermano, pero tampoco fueron escuchadas estas medidas de protección que solicitó la Defensoría del Pueblo. Recuerdo una detención que sufrió mi hermano en el centro de la ciudad, en donde una de las testigos presenciales que vio como mi hermano era golpeado y detenido por los funcionales policiales sin ninguna justificación, un testigo presencial fue a la Defensoría del Pueblo y denunció esta detención. La Defensoría nombró una comisión que se dirigió hacia el comando de las fuerzas más policiales del estado Falcón, constatando efectivamente que mi hermano estaba detenido sin ninguna causa, por un delito, los policías alegaban que había cometido un delito donde no había quien denunciara este delito, no había ningún tipo de prueba, determinando la Defensoría del Pueblo que mi hermano había sido detenido arbitrariamente y solicitó que fuera puesto en libertad de manera inmediata. En esta situación la Defensoría del Pueblo solicitó nuevamente y con carácter de urgencia al Ministerio Público que adelantara todas las diligencias necesarias para salvaguardar la vida de mi hermano. Tampoco fue escuchada esta solicitud por parte de la Defensoría del Pueblo al Ministerio Público. Recuerdo la oportunidad en donde estos hostigamientos, estas persecuciones, no solamente abarucó a mi hermano, sino que también fue desde el punto de vista familiar. La Policía del Estado Falcón realizó un allanamiento en mi casa sin orden de allanamiento, por lo menos no nos las expusieron para que pudiéramos verla y detuvieron a mi mamá y a mi hermana, mi mamá Emilia Guerrero y mi hermana Yarelis Guerrero, fueron detenidas y durante esta detención ellas fueron alegando que habían conseguido un armamento en mi casa. Y durante esta detención le decían a mi mamá, obligaron a mi mamá que dijera que el arma que habían conseguido en mi casa, presuntamente habían conseguido en mi casa era de mi hermano Jimmy, que dijera que esa arma era de ella, si no se iba a quedar detenida. Igualmente le decían a mi hermana, digan que el arma es de Jimmy, si no van a quedar detenidas. Frente a estas presiones psicológicas, evidentemente, porque además le decía a mi mamá que iban a matar a su hijo donde lo consiguieran. Frente a todas estas situaciones, mi hermana tuvo que decir que el armamento era de ella para poder tratar de solventar la situación. Asimismo éramos nosotros que estábamos desesperados en ver mi mamá que es una mujer de bien, una mujer conocida en nuestra sociedad, totalmente una mujer íntegra. Frente a esta situación de esta detención, nosotros también estábamos muy nerviosos y los funcionarios nos decían que dijéramos dónde estaba mi hermano porque lo estaban buscando, pero nunca nos dijeron por qué lo estaban buscando y que si no decíamos dónde fueran lo iban a asesinar. Todas estas situaciones y todas las solicitudes que hizo, al menos de estas 10 detenciones que sufrió mi hermano, todas estas denuncias no fueron escuchadas y en el año 2003, el 29 de marzo del 2003, Ciudadanos Comisionados hace apenas 5 días atrás, nuestra familia conmemoró 13 años de la muerte de mi hermano, 13 años sin justicia, 13 años sin poder haber sido escuchado por un órgano imparcial, como hoy lo estamos haciendo en este momento yo acá representando a mi familia. Aquel 29 de marzo del 2003, mi hermano Jimmy Guerrero se dirigió de la ciudad de Santana de Coro, hacia la ciudad de Punto Fijo, a cumplir con el novenario de un primo que había fallecido y en ese trayecto fue detenido de manera irregular por una patrulla de las Fuerzas Armadas Policiales que abordaban funcionarios que vestían de negro, sin identificación, en sus uniformes. Detuvieron a mi hermano solamente para preguntarle hacia dónde se dirigía y visualizar las personas que lo acompañaban en el trayecto, para posteriormente, luego de un buen rato, dejarlo continuar su camino. Ese mismo día, 29 de marzo del año 2003, en horas de la noche, cuando mi hermano se encontraba con mi tío Ramón Molina, con el señor José Gregorio Laconcha, fue interceptado por una comisión policial que abordaba vehículos particulares, vestían uniformes negros sin la identificación de la policía, acompañado por un grupo de motorizados quienes dispararon contra mi hermano. Frente a esta situación, mi tío Ramón Molina, que se encontraba esperando a mi hermano en el vehículo donde ellos se transportaban, desbordó el vehículo para preguntarle a los funcionarios por qué estaba pasando esta situación, por qué le estaban haciendo esto a mi hermano, y la respuesta de estos funcionarios fue una ráfaga de disparo que determinó con la muerte también de mi tío Ramón Molina. Estos funcionarios fueron hacia el vehículo y dispararon contra el vehículo en varias oportunidades, mientras estaba abordado por el señor José Gregorio Laconcha, quien resultó herido, frente a esta situación él, viendo todo lo que estaba pasando, optó por simular estar muerto, mientras podía ver que mi hermano, herido, convalesciente, que no podía defenderse, estaba gritando desesperado que no lo asesinaran. Era amarrado por estos funcionarios policiales a una moto y arrastrado metros más adelante del distribuidor Santa Irene, de la ciudad de Punto Fijo, metros más delante de donde fue avaliado y donde fue asesinado mi tío Ramón Molina. Por la inconsciencia de estos funcionarios de dejar incluso su cuerpo con dos impactos de bala post-mortem en la cabeza, un vehículo, por ser un trayecto vial, una arteria vial, un vehículo, por cierto que en ese momento no tenía servicio de luz eléctrica en ese tiempo, un vehículo que era abordado por un grupo familiar, pues se atropelló también a mi hermano y lo arrastró aún más metros más adelante de donde ya lo habían dejado estos funcionarios policiales. No solamente, disculpen, no solamente a estos funcionarios les bastó asesinar a mi hermano, dejarlo allí, dejarlo allí fue un acto incluso de crueldad porque sabía que cualquier vehículo que pasara por allí iba a atropellarlo como un efecto sucedió. Es decir, el cuerpo de mi hermano además de ser arrastrado, que presentó rasgaduras en todo su cuerpo, en la parte derecha de su cara todas rasgadas, su rostro era poco visible gracias a las raspaduras que sufrió durante la arrastrada, le perdió el payón de derechos de su oreja, pues también tuvo que sufrir, ser atropellado su cuerpo producto de esta inconsciencia de estos funcionarios policiales. Frente a esta situación, la versión oficial de los funcionarios policiales, específicamente del cuerpo científico, de investigación científica, penales y criminalística del estado Falcón, determinó que la muerte de mi hermano había sido en un enfrentamiento entre bandas y que había sido un enfrentamiento entre bandas y que era un delincuente de alta peligrosidad. Nosotros, pues denunciamos estos hechos, dijimos que era mentira, mi hermano nunca tuvo antecedentes penales. Dementimos estos hechos y acudimos ante las diferentes instituciones del estado venezolano a reclamar justicia. Frente a esta situación, ciudadanos comisionados, yo que estudiaba química, decidí dejar mis estudios y dedicarme a agrupar a los familiares de víctimas que, como mi familia, habían sufrido una pérdida de sus familiares en hechos similares y fundamos una organización que se llama el Comité por Defensa de los Derechos Humanos Familiares Víctimas del Estado Falcón y desde allí no solamente reclamamos justicia por nuestros familiares muertos, sino también hicimos un estudio, una investigación que determinó el contexto en el cual actuaban estos grupos parapoliciales de la policía del estado Falcón, determinando que usaban que las víctimas eran potencialmente jóvenes de los sectores más empobrecidos de las ciudades de la localidad del estado Falcón, que las víctimas eran estigmatizadas frente a los vecinos, frente a la opinión pública antes y después de su muerte, que las muertes obedecían en unos presuntos enfrentamientos entre bandas o con la policía, incluso con armamentos que no, que les eran incluso sembradas armas a las víctimas y estigmatizadas posteriormente desde su muerte. De esto logramos contabilizar 260 víctimas en el estado Falcón durante el 2003, durante el 2008, cuyo se levantó un informe del cual hicimos conocimiento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2008. Es por eso, ciudadanos comisionados, que la visibilización del caso de mi hermano en esta instancia transciende de lo particular del caso de Jimmy Rafael Guerrero Meléndez y de Ramón Molina hacia la visibilización, porque hoy me convierto en la voz no solamente de mi familia, sino en la familia de esas 260 víctimas en el estado Falcón, que al igual que mi familia no han podido ser escuchadas por ningún órgano del estado venezolano. La causa de mi hermano, 13 años después, hoy se encuentra en la etapa de investigación del proceso penal, es decir, 13 años no ha tenido ningún tipo de avance en la causa. Faltan experticias importantes en el proceso, en la investigación, el análisis de traza de disparos con el cual pudimos nosotros, se pudo haber determinado si mi hermano disparó o no, comparación balística, la reconstrucción de los hechos que hubiesen podido determinar en qué circunstancias murió mi hermano, asimismo un conjunto de experticias técnicas que hubiesen sido de importancia para el proceso de investigación. Es por eso, ciudadanos comisionados, que en nombre de mi familia, de mi mamá, la señora Emilia de Guerrero, mi padre, en nombre de los hijos de mi hermano, que hoy son adolescentes y tuvieron que crecer sin su papá, en nombre de la familia de mi tío Ramón Molina, de su esposa, de sus hijos, y en nombre de esas 260 víctimas, de las familias de esas 260 víctimas que hoy se sienten representadas con mi testimonio ante la comisión, quiero solicitarles que hagan del conocimiento de la Corte Interamericana, del caso de Jimmy Guerrero y de Ramón Molina, a los fines de obtener, que pase el caso para allá, sería desde ya un proceso de reparación para nosotros, para obtener una eventual sentencia en la Corte, en el caso de mi hermano, donde el Estado se comprometa a no repetir estos hechos, sería de suma importancia para nosotros. Sería reparatorio de por sí. Muchas gracias. Gracias. Le resta un minuto, si quiere hacer otra pregunta, les digo a los peticionarios. Gracias, señor presidente. Los peticionarios no obtenemos preguntas, vamos a presentar algunos elementos de contexto y del seguimiento del caso en las instancias internas venezolanas. Eso en los alegatos. Exactamente. Entonces, muchas gracias, muchas gracias, señor Guerrero. Ahora les ofrezco la palabra a los representantes del Estado por un periodo de 15 minutos para hacer las preguntas correspondientes al detalle. No, 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 no vamos a utilizar esos 15 y la verdad que, bueno, humanamente, pues, lo entendemos la preocupación y para nada es que no se quiso atender esto, pero desafortunadamente las personas que estaban llevando este caso, que es la gente del Estado y la gente de la fiscalía, por las razones que ya dijimos de visa, no pueden estar aquí. Yo en lo particular hice gestiones, incluso ante la misión norteamericana de la OEA para que por favor hicieran un esfuerzo para ver si le daban las visas. Las prometieron para el viernes, no las pudieron dar para el viernes, las prometieron para el sábado y no las dieron. Entonces no pudieron estar aquí. Sí. Entonces la impresión que nos da es que las personas de parte del Estado, por razones fortuitas, no, que no son aplicables a ellas, no pueden estar aquí para poder dar la opinión sobre la posición del Estado, pues, frente a este caso. Entonces, este, bueno, no tenemos más nada que decir. No sé si se puede, creemos que es importante escucharlo, lo que el Estado tiene que decir, pero no pueden estar aquí por las razones que ya les dije. Ok. Bueno, hay dos fases de esta sesión. La primera con el tetigo y me imagino que mis colegas tendrán y yo voy a tener preguntas para el tetigo. Después hay una segunda fase que son los alegatos. ¿Están en condiciones de los representantes para leer los alegatos preparados por los abogados y las abogadas que estarían trabajando el caso en Venezuela? No, pero es que ese... Sí, para complementar lo que decía el embajador, Venezuela está siendo representada en este caso ante la comisión por un agente del Estado y en ese proceso está contribuyendo, aportando información al Ministerio Público. Esas dos instituciones tenían todo preparado con conocimiento del caso, con manejo del caso, para estar en esta audiencia de la comisión. Un hecho que no es atribuible al Estado venezolano, como es el que se les impide por el tema del visado estar en esta audiencia, genera una consecuencia práctica, que es que quienes están llevando la defensa, el trámite del Estado venezolano en este proceso, no están en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ni el embajador Bernardo Álvarez, ni mi persona, estamos en conocimiento del fondo del caso, ni somos los que ejercemos la representación de nuestro país en este trámite. Nosotros creemos que independientemente de la decisión que se tomó de llevar adelante esta audiencia, las dificultades que presentó nuestro país para estar acá, debe permitirse que los delegados acreditados de Venezuela para el trámite de este procedimiento tengan la oportunidad, en una futura ocasión, de aportar a la Comisión Interamericana la posición oficial de nuestro país, en todo este caso, lo cual escapa de nuestras posibilidades en este momento. ¿Me permite? Incluso ante esta situación, nosotros hablamos con Icaza, Álvarez Icaza, y le dijimos a Icaza que da esa situación antes que porque no se reprogramaba. Bueno, por eso, pero le hicimos ese planteamiento porque ya nos damos cuenta de que no iba a poder venir esta gente. Entiendo, infelizmente no hay como reprogramar porque estamos con la semana entera totalmente llena con otras audiencias. Dos cosas que quisiera decir de la Presidencia. Primero, lamentamos también el hecho de que no haya podido venir integrantes de la delegación del Ministerio Público. No es evidentemente una decisión de la Comisión. Intentamos facilitar los visados de las personas cuya comparecencia sea necesaria en las sesiones. Ahí lo que pretendemos entonces es hacer uso de este tiempo que tenemos. Vamos a aprovechar nosotros en la mesa para hacer preguntas y habrá tiempo para que se haga la exposición, los alegatos de los peticionarios. La Comisión tiene interés evidente en recibir por escrito después las observaciones y los alegatos que pudieran querer preparar y entregar al conocimiento justamente de la Comisión en este caso. Pero vamos a aprovechar este espacio. Agradecemos su presencia, señor Guerrero. Primero, les ofrezco la palabra ahora a mis colegas y después a mí mismo para hacerle a usted preguntas. Primero, yo si tengo preguntas, le paso la palabra a la secretaria ejecutiva adjunta. Señor Guerrero, primero, muchísimas gracias por venir. Sentimos lo que ha hecho. En nombre de la Comisión también te felicitamos por el esfuerzo de juntar a las otras personas afectadas de forma parecida en el estado Falcón y por su lucha por buscar la justicia tanto dentro de Venezuela como en esta instancia. Segundo, sé que es muy difícil, pero quisiera, si me permite, enfocarme en la noche de la muerte de su hermano y su tío. Me puede contar o nos puede contar cómo supo de lo que lo que había pasado, cómo se enteró de lo que había pasado? El día de la muerte de mi hermano, mi mamá, mi papá se encontraban acompañando a mis familiares en el novenario y son quienes ellos pues evidentemente reciben de primera, digamos, la información en el primer momento cuando sucede. Y luego nos las informan a nosotros y comenzamos nosotros este conjunto de investigaciones que pudieron determinar en qué contexto murió mi hermano, ya que mi hermano denunciaba quién era, quienes los estaban amenazando, denunció quién era, quiénes eran quienes los acosaban, que eran justamente la fuerza más policial del estado Falcón y que luego como defensor de derechos humanos determinamos pues que no solamente había sido mi hermano, sino que había sido todo este conjunto de personas que sufrieron lo mismo, la estigmatización previa, posterior a la muerte de mi hermano y pues, estigmatización previa, posterior a la muerte y pues luego la estigmatización para tratar de justificar este tipo de muertes en el estado. Bueno, ahí nos habló de un sobreviviente que fingía en el tiempo del incidente haber sido ejecutado, pero que no había sido, y que él mismo pudo ver lo que pasó, ¿no? Después, usted pudo hablar con esta persona, ¿no es cierto? Sí. Personalmente. Sí, de hecho, nosotros iniciamos un proceso de solicitud de protección para él, mi persona en lo personal, porque él declaró bajo la modalidad de la prueba anticipada, una prueba especial que se hace para resguardar ciertas evidencias, en este caso el testimonio de él porque él estaba siendo también amenazado de muerte porque tenía conocimiento de todos estos hechos. Pues yo mismo lo llevé al Ministerio Público, acompañé la toma de esta prueba, la modalidad de prueba anticipada, solicitamos las medidas de protección, y pues evidentemente mantuvimos mucho contacto. Él mismo dice en esta prueba que eran funcionarios policiales quienes llegaron y asesinaron a mi hermano y que dispararon contra mi tío y contra el vehículo donde él se encontraba en el momento de todos estos hechos. ¿Y usted sabe cómo él no se reconocía como agentes de la policía? Todos en el estado de Falcón sabíamos cómo actuaban estos grupos. Estos grupos no utilizaban el uniforme. Falcón es un estado pequeño y todos nos conocemos, y evidentemente conocemos a los funcionarios, pero también conocíamos el modo operante de ellos, que no usaban los uniformes propios de la policía, sino uniformes negros, sin ningún tipo de distintivos y que siempre andaban en vehículos, cuando iban a darle muerte a alguien, en vehículos particulares. De modo como para tratar de no vincular a la policía, pero en efecto eran funcionarios policiales los que estaban haciendo todo esto. Todos conocíamos lo que estaba pasando en el estado. Ahí, cuando nos cuenta que perseguían a su hermano, y lo detenían en distintos momentos. ¿Usted tiene una idea de por qué este grupo habría decidido perseguir a su hermano? ¿Tiene una sospecha? Sí, en un principio uno de estos funcionarios que había logrado escalar posiciones en la policía, que era uno de los que dirigía estos grupos, tenía malas relaciones con mi hermano en lo personal, pero él no actuaba solo. Él actuaba con la policía. Él mandaba a la policía que los arrestara. Era la policía quien los arrestaba. Ni siquiera eran los funcionarios de las Fuerzas Armadas policiales quienes los arrestaban, utilizando toda la institucionalidad de la policía, los uniformes, la fuerza, los vehículos de la policía, los retenes de la policía para apresar a mi hermano. Y, pues, sí, hasta las armas de la policía para darle muerte a él y a mi tío. Gracias. Es una pregunta de seguimiento. Usted nos describió que el comité que ha conformado usted con otras personas ha hecho una investigación de aproximadamente 260 casos y usted nos indicó que forma parte de un patrón en el estado de Falcón. Y la pregunta es si usted podría explicarnos en un poco más de detalle cuáles son los elementos comunes de este patrón, por qué forman un patrón y cómo es que ustedes podrían atribuir la participación en este patrón a miembros de la policía. ¿Cuáles son los factores comunes en este sentido para atribuir la participación a agentes del estado? ¿Me explico? Sí. Gracias. El patrón consistía, en principio, como lo he venido tratando de describir en el camino de la exposición, que es justamente la investigación abordó el año 2000, el 2003. Y eran grupos élites que se creaban, nosotros decíamos los grupos de exterminio, grupos de limpieza social, que perseguían a jóvenes que de alguna u otra manera los vinculaban a cualquier situación policiaca o cualquier problema que pudieran tener con la sociedad. Pues estas personas eran plenamente estigmatizadas, en principio, por las fuerzas más policiales del estado de Falcón, utilizando los medios de comunicación, arrestándolos, incluso en conjunto de detención, incluso tratando de imputarles delitos, en donde, como les decía, como le pasó a mi hermano, delitos donde no había quien incluso denunciara, quien denunciara, pero que ellos de alguna u otra manera pretendían hacerlo ver ante la comunidad, ante la sociedad, como que si eran delincuentes. Posteriormente, darle muerto en enfrentamientos policiales. En estos enfrentamientos les sembraban armas. Incluso recuerdo, se me viene en este momento la denuncia que hizo un señor que en un procedimiento policial le habían quitado su arma, un arma que él tenía, y que posteriormente él vio sus armas en un enfrentamiento policial, donde murió una persona y le habían puesto que la víctima tenía el arma y que con esa era que se había enfrentado con la policía. Esta persona fue incluso a los medios de comunicación y denunció que esa arma se le habían quitado en una redada policial los funcionarios policiales y que en ningún momento la víctima, en ese caso particular, tenía esa arma. Nosotros pudimos determinar que efectivamente las armas que utilizaban los funcionarios policiales no eran sus armas de reglamento, sino que eran las armas que le eran decomisados a delincuentes. Es por eso que en el caso de mi hermano, nosotros dentro de las advertencias que pudimos solicitar fue que se hiciera una inspección al parque de armas de la policía del estado de Falcón, de sus armas de reglamento y de las armas que eran decomisadas a presuntos delincuentes en los procedimientos que ellos adelantaban, de modo que pudiera ayudar a la investigación del caso y determinar que si hubo un enfrentamiento. Estos funcionarios no utilizaban su uniforme, utilizaban un uniforme que era característico verlos cuando abordaban sus motos y abordaban los vehículos, que era un uniforme negro, sin la distinción de la policía del estado de Falcón, no utilizaban las patrullas al momento de dar muerte, no utilizaban las patrullas, sino que utilizaban carros particulares, que eran carros que incluso todos nosotros, todos los ciudadanos falconianos los conocíamos, que eran un vehículo blanco, pequeño y uno azul. Ya sabíamos cuáles eran los vehículos que ellos utilizaban para este tipo de cosas. Además, que esta situación no solamente pasó con mi hermano, sino que, como le digo, pasó con 260 personas en el estado de Falcón y que hoy, incluso, sigue pasando en Venezuela. No es un hecho que frenó del año 2000 al 2008. Incluso el mismo Ministerio Público en el 2008 logró publicar, por fin publicó cifras y dio cuenta de casi, si mal no recuerdo, de más de mil casos por año, por año, que se... que en donde morían personas en estos... con estos presuntos grupos para policiales, en estos presuntos enfrentamientos que evidentemente eran ejecuciones extrajudiciales. Gracias. Comisionado... Entonces, muchas gracias de nuevo, señor Guerrero, por venir, por su testimonio, por responder a nuestras preguntas, por su paciencia y, de nuevo, la comisión le agradece por estar aquí. Gracias. Puede sentarse aquí, por favor. Vamos a pasar a la segunda fase, que es de los alegatos. Entiendo que el Estado no va a hacer uso de su tiempo. ¿No habrá un alegato del Estado? ¿O sí? Sí. Las personas que iban a hacer eso no están presentes. Entiendo perfectamente. Es para dividir el tiempo. Entonces, les ofrezco a los peticionarios 20 minutos. Después habrán... habrá... la sesión de preguntas de los comisionados de la comisión. Entonces, con la palabra. Muchas gracias, señor presidente, señor relator, honorables representantes del Estado venezolano. Creemos los peticionarios que el Estado venezolano, lamentablemente, no pudo completar su delegación hoy, pero que tendrá la oportunidad, en un tiempo razonable, de presentar sus alegatos y, además, con la ventaja de conocer la información adicional que nosotros estamos presentando en el día de hoy, ¿no? Vamos a referirnos en dos oportunidades, principalmente, en el tiempo que tenemos disponible. En mi nombre, Liliana Ortega de Cofabic, voy a presentar algunos elementos de contexto sobre el caso y, seguidamente, el doctor Francisco Quintana de Segil presentará información sobre el seguimiento del caso en las instancias venezolanas, muy particularmente las falencias que nosotros hemos visibilizado y que nos parece importante que sean determinadas por esta honorable comisión. Este caso, ciertamente, ocurrió hace 13 años, pero, lamentablemente, los hechos que ocurrieron en el año 2003 y que dieron muerte a Jimmy Guerrero y a Ramón Antonio Molina no son hechos del pasado de Venezuela, son hechos del presente y, si no se toman medidas que sean realmente efectivas, pues va a ser muy difícil que estos hechos no sean parte del futuro de Venezuela. Estamos hablando de un contexto en el que, ante una violencia generalizada y una situación de enorme preocupación en el país sobre la situación de seguridad ciudadana, todas las medidas de opinión pública hoy día y sostenidamente en los últimos 10 años han venido señalando que el tema de seguridad ciudadana es el tema principal de preocupación para los ciudadanos de a pie en Venezuela. Bajo ese contexto, el Estado venezolano ha ido desarrollando una serie de planes operativos tanto de control de orden público como de seguridad ciudadana que han sido examinados por el Tribunal Interamericano en distintos casos. En el año 89 con el caso del Caracaso y posteriormente con una serie de casos que tienen que ver con este esquema de actuación de grupos parapoliciales. Lamentablemente, luego de la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos por parte del Estado venezolano y a la que nosotros como peticionarios damos fe que ojalá Venezuela vuelva a estar completamente integrada al sistema interamericano, pero en este momento lo fáctico es que lamentablemente a lo mejor el caso de Jimmy Guerrero y de Ramón Antonio Molina Pérez va a ser de los pocos casos que van a poder ser sometidos a la Corte Interamericana y que pueden reflejar un parámetro de actuación que afecta especialmente a los jóvenes de las zonas más populares, más empobrecidas del país, que lo afectaron en el año 2003 y que lamentablemente en estos últimos 13 años se ha ido agudizando este contexto. Estamos hablando de que los casos de Jimmy Guerrero y de Ramón Antonio Molina no son casos aislados. Muy recientemente vimos como 17 mineros en la población de Tumeremo resultaron asesinados en un patrón también importante de impunidad y en un esquema de violencia que está enmarcado en la situación venezolana y que corresponde también a esta actuación desviada, mezclada entre fuerzas policiales que bajo la jerarquía o las actuaciones de civiles armados pues pueden cometer una serie de hechos que son de preocupación. En este momento tenemos que decir que este contexto que dio origen a que el señor José Gregorio Laconcha mediante prueba anticipada presentara la información inicial de cómo ocurrieron los hechos salvó su vida gracias a haber simulado que había sido asesinado y en esa prueba anticipada fue su declaración más natural y más instantánea. Posteriormente recibió una serie de amenazas, pidió medidas de protección que no fueron cumplidas y ese contexto de ese testigo clave en este caso es el contexto de miles de familias que se ven afectadas y que temen amenazas y a consecuencias ulteriores simplemente por atreverse a soñar que pueda haber justicia en casos como este. Hay que decir que, y para ello nosotros creemos que son elementos importantes, la Comisión Interamericana lo ha ido analizando al igual que el sistema de Naciones Unidas, cómo en este contexto de violencia está íntimamente ligado a la altísima tasa de homicidios que hay en Venezuela. Venezuela es lamentablemente el país del hemisferio que no reduce su tasa de homicidios y la tiene como una de las más altas del mundo, reconocido por Naciones Unidas. Preocupación que han mostrado tanto el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas como el Comité de Derechos Civiles y Políticos en su reciente informe sobre Venezuela. Venezuela ha ido aplicando en los últimos años más de 20 programas de seguridad ciudadana. Todos estos programas lamentablemente han tenido algunos elementos comunes que no sólo están apegados a los estándares que establece nuestra Constitución, donde debe haber una separación entre las fuerzas militares y las fuerzas de seguridad que deben ser eminentemente de carácter civil, sino que la mayoría de estos programas lamentablemente para la sociedad venezolana, que es una sociedad en este momento enfrentada a una violencia muy importante, lamentablemente han ido fracasando. Uno de los últimos programas de seguridad ciudadana se ha denominado la Operación para la Liberación del Pueblo, del que ustedes tendrán una audiencia específica sobre esto. Es importante señalar que este plan fue concebido, y abro comillas, por el Ejecutivo Nacional, para apretar al máximo el castigo de todos los crímenes, además de la liberación del pueblo de los delincuentes. En este programa participan fuerzas civiles y fuerzas militares. En el año 2016, el Ministerio de Interior y Justicia señaló que en el marco de los primeros siete meses de ese programa de seguridad resultaron 245 homicidios. No tenemos conocimiento, los peticionarios, si estas investigaciones se abrieron como presuntas ejecuciones extrajudiciales y se aplicaron estándares de investigación importantes sobre estos hechos. Y además hay que decir que este plan de seguridad arrojó en esos siete meses, primeros siete meses, según información oficial disponible, unas 2.310 personas detenidas, cuyos familiares, cuyos víctimas directas han señalado en su mayoría que todos estos hechos ocurrieron bajo el mismo patrón que señalaba hace 13 años el señor Jean Carlos Guerrero. Allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias, criminalización, estigmatización en sectores populares donde los jóvenes son el foco de atención de esta gravísima situación. Ya la Defensoría del Pueblo en el año 2007 reconoció el fenómeno de los grupos parapoliciales en Venezuela. Y el Ministerio Público en una estadística que presentó bajo la modalidad de justiciamientos de presuntos enfrentamientos, reconoció que el promedio de casos al año, señores comisionados, es una de las tasas más graves que tienen las Américas en este tema. Todas las comparaciones son injustas, pero es interesante que se sepa, reconocido por el Ministerio Público. No son cifras de las ONG venezolanas, 1.044 casos por año. Muchos de esos casos podrían constituir una víctima por caso, pero otros, como el caso de la familia Barrio, podrían corresponder a 10 personas asesinadas. 10 personas asesinadas, como ocurrió en el caso de la familia Barrio, 8 que tenían medidas de protección de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que habían sido desacatadas de manera sistemática por el Estado venezolano. Y finalmente, queremos destacar que en este contexto de aplicación de medidas de seguridad que están, digamos, desarrolladas en todos estos últimos años, con medidas desacertadas que no tienen efectividad en el control del problema grave de la seguridad ciudadana y que ha cobrado un número muy importante de víctimas, esto está permeado por un eje transversal, que es la impunidad. El 99%, según las cifras oficiales del Ministerio Público, de manera sistemática, en cada uno de sus reportes oficiales, ha determinado que los casos de violaciones a derechos humanos en Venezuela no llegan a juicio. No es casual que Giancarlo Guerrero haya dicho que es la primera vez, la primera audiencia en 13 años a la que él ha sido citado, la primera audiencia en 13 años en la que él ha podido exponer cuál ha sido su versión de los hechos y la primera audiencia en la que ha sido oído de manera independiente. La Fiscalía General de la República, en su última intervención ante la Asamblea Nacional, resumió cuál era la opinión que tenía el Ministerio Público sobre la situación de las policías en Venezuela. Y eso creo que vale la pena que la Honorable Comisión pueda revisarlo, porque sin duda esa opinión de la señora fiscal recoge los principales esquemas de actuación en los que ha venido ocurriendo muchos de estos hechos. La Fiscal General, por razones de tiempo no voy a leer su intervención, pero sí la tenemos allí en la primera lámina, señala muy claramente que tenemos policías con altos niveles de corrupción, con alta participación en hechos criminales. De hecho, la fiscal dice que si se mejora la situación de las policías, bajaría la tasa de criminalidad en el país de manera determinante y llama a un consenso nacional para poder solventar una situación que tiene bajo amenaza, bajo frustración y desamparo a buena parte de la sociedad venezolana. En Venezuela, señores comisionados, el contexto de violencia, el contexto de los grupos parapoliciales y lo que viene ocurriendo sobre la criminalización de la pobreza y muy particularmente con estos jóvenes que han sido víctimas de estos grupos, también está íntimamente ligado a una reducción clara y progresiva de la tutela de las víctimas. No solo la denuncia, la Convención Americana es un aspecto que nos interesa resaltar y que ustedes lo conocen, sino también cómo se ha reformado en el año 2012 el Código Procesal Penal impidiendo que las ONGs de Derechos Humanos podamos interponer querella autónoma en sede penal contra funcionarios policiales y militares y también cómo se ha eliminado la facultad que teníamos las ONGs de representar de manera simple y sencilla a los familiares de las víctimas. Muchas gracias. Gracias, señor presidente, señores comisionados. Entendemos las problemáticas que la falta de representación del Estado con el conocimiento específico del caso Acarrea, sin embargo, esta audiencia fue solicitada para aclarar o exponer a la comisión algunos puntos importantes del proceso toda vez que los escritos han sido agotados, tanto el escrito de fondo de estas representaciones como dos escritos adicionales del Estado. En ese sentido, creemos que es pertinente y necesario que la comisión garantice el contradictorio en este proceso y ponemos a disposición el consultado con Giancarlos para que él conteste preguntas que el Estado tenga bien enviarnos por escrito y así lo haríamos llegar a la Comisión Interamericana. El caso que hoy nos ocupa se trata de 18 víctimas, no solamente dos personas ejecutadas de las víctimas, tanto el señor Jimmy y Rafael Guerrero como el señor Ramón Antonio eran padres de familia, eran cabezas de esas familias. El señor Rafael Guerrero dejó cuatro hijos huérfanos, el menor de ellos de tan solo tres meses. El Estado señala en su escrito de fondo que no es posible determinar la responsabilidad internacional por violaciones de derechos humanos, toda vez que no es clara la participación de funcionarios estatales. La presentación del contexto anteriormente descrito y haciendo eco de la pregunta formulada al testigo con anterioridad, creemos que es importante resaltar la necesidad de analizar todos los elementos del caso y no circunscribirlo a la individualidad de solamente las muertes. Situaciones similares han sido analizadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia de septiembre del año 2012 en relación con un caso de ejecución extrajudicial ocurrida en Venezuela en el mismo Estado Falcón. La Corte Interamericana determinó que la ausencia de un análisis de contexto era un elemento fundamental para determinar la falta de debida diligencia, toda vez que ese contexto permitiría establecer hipótesis, ampliar líneas de investigación y de esa manera llevar las dirigencias conducentes. El señor Giancarlos ha descrito de una manera muy amplia las denuncias previas que interpuso su hermano y también la Defensoría del Pueblo y queremos resaltar que ese elemento evidencia la falta del cumplimiento con la obligación de prevención por parte de las autoridades venezolanas para prevenir la muerte de ambas personas. Dentro del caso se deben analizar el contexto, las prácticas y los modus operandi. Cada uno de estos elementos tiene características diferentes y creemos que este caso permitirá ampliar en ese sentido el contenido de cada uno de estos elementos, ampliar la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, solo por mencionar un incidente. El día que la familia se trasladaba al novenario del hijo de una de las personas asesinadas, la hermana de Jimmy Guerrero narra un incidente que fueron detenidos. Ella iba en un carro detrás del carro de su hermano y fueron detenidos por funcionarios policiales e interrogados de hacia dónde se dirigían, por qué el carro con las características de su hermano se estaba dirigiendo de una ciudad a otra. El modus operandi, el contexto se da en un contexto de, como lo mencionaron, de ejecuciones, de uso desproporcionado de la fuerza, de impunidad. El modus operandi en el caso particular se puede detallar a través de la vestimenta que utilizaban los perpetradores y al igual que en otros casos eran carros particulares, no oficiales y de identificación. En este caso hay evidencias de tortura. La criminalización fue evidente desde el comandante de la policía de la ciudad del estado Falcón. Salió a denunciar que el señor Jimmy Guerrero era una persona de alta peligrosidad. Hubo hostigamientos a los testigos y familiares y el caso está también en una situación de impunidad. La impunidad como modus operandi, que vamos a ver más adelante. En la escena del crimen hay presencia de 10 o más testigos. No es un caso que se haya dado en una zona rural a oscuras sin presencia de testigos. Hay más de 10 testigos. Algunos de ellos sí fueron incorporados sus declaraciones en el expediente, pero vamos a hablar de ello. El cuerpo, como narró Jean Carlos, los cuerpos fueron separados por 300 metros a distancia. Eso es lo que se evidencia de las actas policiales. Pero esta separación se debió a que el cuerpo de Jimmy Guerrero fue atado de los pies y arrastrado. Y eso se puede ver en las fotografías de levantamiento del cuerpo, como toda su cara y su pecho están totalmente destrozados por ese arrastre. Esto lo vemos como un elemento de tortura y así lo hemos pedido que la comisión analice en el caso. De las diligencias realizadas, tanto en el escrito de los representantes como en el escrito estatal, se detallan cada una de las diligencias. Sin embargo, como ustedes pueden ver en la filmina, la diligencia de la trayectoria balística fue hecha hasta el año 2006. Y es importante detallar en esa diligencia de trayectoria balística que la perito señaló que en el caso de Ramón Antonio no era posible establecer la trayectoria de la bala, la trayectoria que había seguido una de las dos balas que perforó su cuerpo, toda vez que la autopsia no hacía ningún detalle de esa trayectoria. Esto evidencia que a pesar de que se habían hecho algunas diligencias, fueron deficientes. Las diligencias no realizadas, he mencionado ya el análisis de contexto, está ausente en la investigación. Hay una teoría de que dos de las tres personas que estaban en el auto podrían tener armas de fuego. Sin embargo, no hay ninguna constancia de incorporación de esa arma de fuego al expediente. No hay una prueba de levantamiento planimétrico, es decir, no se reconstruyeron los hechos, no hay evidencia de cuál era la posición de las víctimas o sus perpetradores. Muy discutido en el escrito del Estado es lo que se llama en Venezuela el acta de novedades. El acta de novedades es el reporte que hace la policía todos los días y en ese reporte se evidencian las entradas, salidas, llamadas y reacciones que tuvo el cuerpo policial en un momento determinado. En reiteradas ocasiones, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y los familiares han solicitado la incorporación de ese acta de novedades, que además determinaría qué policías estaban de guardia y qué policías estaban activos en ese momento. No existen en el expediente. El hecho se cometió en el 2003. Ustedes podrán ver en esta filmina que el 16 de septiembre de 2005 se piden varias diligencias. El 30 de noviembre se reitera esa solicitud y el 4 de noviembre del 2008 se vuelve a reiterar esa solicitud, esta última con carácter de urgente. En pantalla ustedes pueden ver, ese es el documento de noviembre del 2008, hay 16 solicitudes de diligencias que se deben de realizar, algunas tan importantes como identificar a testigos que estuvieron presentes en el momento, es decir, todavía hay diligencias por hacer. Desde el año 2006 al año 2009, el expediente, el 90% de los documentos que constan en el expediente son este tipo de solicitudes. A continuación, en los breves minutos que me restan haré referencia a los argumentos específicos del Estado en su respuesta que serán fácilmente contestados por el Estado de manera escrita. La mitad del escrito del Estado habla del agotamiento de los recursos internos, sin embargo, ya estamos en la etapa de fondo. Se evidencia en la página 9 del escrito una criminalización ante la instancia interamericana de las víctimas. Se habla que hay indicios sobre las relaciones del mencionado ciudadano Jimmy Guerrero con infractores de las leyes penales venezolanas. Nuevamente, vemos este argumento de la criminalización como una justificación de las muertes. El maltrato del cuerpo, la respuesta del Estado, trata de explicar que el cuerpo que aparece 300 metros de distancia de donde estaba el auto que el señor Guerrero manejaba fue arrastrado por un vehículo azul. Si hubo un vehículo azul en escena del crimen, era una familia que se trasladaba al momento de llegar a la estación de servicio de gasolina, se atoró el cuerpo del señor Guerrero en las llantas y lo detuvo al auto. Toda la familia se baja y retiran el cuerpo debajo de las llantas. El arma de fuego no existe en el expediente. Sin embargo, hay evidentes contradicciones. Unos testigos señalan que era Jimmy Guerrero quien tenía el arma. Otros testigos señalan que era el sobreviviente José Gregorio Hernández La Concha. A pesar de que hay involucramiento de un arma, no hay prueba de nitritos ni nitratos que permitirían establecer si alguno de las víctimas hizo uso del arma de fuego. En el argumento del Estado también hacen una referencia y aquí solicitamos a la Comisión Interamericana que también hable sobre el trato que deben de recibir los familiares que acuden al sistema interamericano. Textualmente, en relación con la declaración de la hermana de Jean Carlos Guerrero, señala que su declaración en el expediente, cito, es toda una novela policiaca mal narrada. Y la anexa para que los convencionados saquen sus propias conclusiones. Referirse de esta manera al testimonio de una hermana que perdió a un ser querido nos parece realmente lamentable. El acta de novedades, el Estado en su página 52 señala, bueno, ¿para qué la vamos a anexar el acta de novedades? Y de una manera textual dice, no creo que en el supuesto de que hubiese sido un policía del Estado Falcón quien hubiese asesinado a los ciudadanos, se deje constancia en el libro de novedades de tales hechos. No somos los peticionarios, los representantes de la familia quienes pedimos la incorporación del acta de novedades. He mencionado que la Defensoría del Pueblo, las fiscalías que conocen del caso, quienes han pedido estas novedades. En los dos minutos que me restan haré señalamiento del testigo ocular, toda vez que es clave, es un testigo clave para el caso. Sí hay contradicciones. El testigo ocular señala que actuaron los policías en su declaración de 2008. Sin embargo, en su declaración de 2009, perdón, en su declaración de 2008 señala que sí fueron agentes policiales. Sin embargo, en su declaración de 2009 presenta algunos vacíos en su declaración. Sin embargo, es importante destacar que el tiempo que transcurrió para esa declaración y las amenazas, persecuciones de las cuales él era objeto. Esas amenazas y persecuciones están claramente señaladas en nuestros alegatos. Y este documento, y con esto concluyo, este documento evidencia que el 19 de diciembre del año 2003, el defensor del pueblo, el Estado Falcón, le anuncia a la Defensoría del Pueblo que el testigo José Hernández, José Gregorio Hernández Laconcha, estaba siendo amenazado por funcionarios policiales. Hay siete personas en este expediente. Uno de ellos es el testigo ocular y el segundo es el señor Luis Uzcategui. Este documento fue remitido al señor Germán Saltrón, director ejecutivo en ese momento de la Defensoría del Pueblo, que es la misma persona que firma el escrito de fondo por parte del Estado. Es decir, tenía conocimiento de este caso y, sin embargo, realiza las afirmaciones contenidas en el escrito. La última filmina es el petitorio. No lo voy a reiterar por cuestiones de tiempo, pero es que la comisión concluya con un informe definitivo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Quisiera ofrecer la palabra primero al comisionado y relator Egi Wuren. Yo quisiera hacer algunas preguntas. Quiero retomar una pregunta que hizo tanto el presidente como la secretaria ejecutiva adjunta. Y es que tal vez, tal vez Cofabic, no sé, me puede explicar un poco mejor. La comisión ha tenido ocasión de conocer casos donde en Venezuela se plantean ejecuciones atribuibles o vinculadas a policías regionales. Para poder seguir con mis preguntas, ¿podríamos decir que este es un caso de ese tipo? Sí, es un caso de ese tipo. Muy bien. Entonces, la pregunta que se hizo anteriormente quería esclarecer un poco a qué tipo de patrones puede responder este tipo de situación. Porque se preguntó un poco respecto a la situación particular del señor Jimmy Guerrero. Pero luego, como se ha planteado también que habrían más de 200 casos similares en la misma región del estado Falcón. Quisiera que si nos pueden precisar un poco con mayor detalle cuál es el patrón de este tipo. ¿Qué tipo de personas es? ¿Qué elemento tienen como caracteriza su juventud, su pobreza o estar en algunas actividades? No sé, no sé, que le suscitan a la policía cierta sospecha porque el señor testigo dijo que su hermano laboraba tanto como vendedor ambulante, digamos así, y taxista. ¿No es cierto? Que no son profesiones ni funciones peligrosas para la sociedad. Entonces, quisiera si nos pueden precisar un poco más. ¿Hay un patrón, hay un perfil de este tipo de víctimas? Gracias, comisionado Orozco. Gracias, presidente. También reconocimiento al testigo por la presentación de su testimonio y a las partes por su participación en la presente audiencia. Por una parte, le preguntaría al estado y agradecería que en los alegatos que se sirvan formular por escrito se pudieran poner énfasis en las razones por las cuales consideran las principales dificultades u obstáculos en el avance de las investigaciones después de 13 años. Cuáles son estos problemas que ha enfrentado el estado para que a pesar del transcurso de este tiempo no se haya logrado identificar, procesar y sancionar a los responsables o a los responsables de la muerte de Jimmy Guerrero. Y por otra parte, también les consultaría si entre las líneas de investigación que ha realizado el estado, o sea, cuáles habrían sido esas diligencias concretas que se hubieran verificado respecto de la hipótesis de que hayan sido los agresores personas vinculadas con las fuerzas policiales del estado de Falcón. Y en caso de que efectivamente hayan adelantado esta hipótesis, ¿por qué se desestimó si hubiera sido así? Y en este sentido también consultaría a los peticionarios, si pudieran precisar con posterioridad por escrito, ya se han hecho referencia algunas de las pruebas que consideran existen, pero que, o sea, que desde su perspectiva ya están, obran en autos, pero que además conducen precisamente a sostener que quienes dispararon en contra de las, de Jimmy Guerrero y también las otras víctimas, o presuntas víctimas, fueron precisamente agentes del estado. Gracias. Gracias, comisionado Orozco. Secretario Ejecutivo, Albersi Casa. Gracias, presidente. Muy buenas tardes a la delegación estatal y a los peticionarios. Presidente, solo para efectos de información, es importante señalar, efectivamente, el viernes en la tarde tuve comunicación con el señor embajador, con la señora embajadora alterna, en atención a gestiones que pudiéramos realizar para facilitar la visa a la delegación venezolana. Esto fue aproximadamente a las 17.15, la primera llamada 16.51. No tocamos contacto sino a este momento. De inmediato, como es práctica en la Secretaría Ejecutiva, nos pusimos en contacto con la misión de Estados Unidos. La Secretaría Ejecutiva adjunta envió una comunicación a fin de transmitir la solicitud de la República Bolivariana de Venezuela. Esta es una práctica regular que hace la comisión con peticionarios, con estados. Nosotros siempre estamos en la mejor disposición de hacer todo tipo de gestiones a fin de facilitar la presencia de peticionarios y estados. En el primer momento que subimos la información, hicimos las gestiones. La información que recibimos de parte de la misión, hacer las gestiones que fue transmitida también a los representantes de la misión permanente ante la OEA, en términos de la información que tuvo la Secretaría Ejecutiva, fue que dos solicitudes fueron hechas el viernes primero y seis llegaron al consulado en Caracas de Estados Unidos el día miércoles 30 en la tarde. Esa información se transmitió a la representación, nos dijeron de la misión de Estados Unidos ante la OEA que sería el día de hoy. Nosotros urgimos a la misión tratar de hacer las gestiones para lograr que estuviera la representación, pero, digamos, solo quiero transcribir, no califico, solo transcribo la información. Solo quiero reiterar, presidente, comisionados, embajador, peticionarios, la más absoluta apertura y disposición de la Secretaría Ejecutiva de hacer todos los trámites posibles a nuestro alcance. Tan pronto tuvimos la información, nos movimos, así será siempre. Es nuestro mayor interés para que todas las delegaciones estén presentes. Firmamos cartas a la misión solicitando la presencia de los peticionarios cuando esto es notificado y solicitado. Y en el momento que sea así requerido, no importa en qué circunstancia, la Secretaría Ejecutiva, en atención a las instrucciones de la Comisión, así lo hará presidente. Solo como punto de información. Muchas gracias, señor Secretario Ejecutivo. Entiendo, pero coríjanme si estoy equivocado. Que no van a querer hacer uso de la palabra para responder a las preguntas y temas. Entonces, siendo así… Por la seriedad del procedimiento y por el respeto al señor. No, perfecto. Es para medir el tiempo. Agradezco la respuesta. Con el uso de la palabra para responder a las preguntas de mis colegas, los peticionarios, por ocho minutos. Brevemente, al señor relator de Venezuela, la estadística nuestra en el monitoreo de estos casos es que el 81% de las víctimas son hombres jóvenes, habitantes de sectores urbanos populares. En algunos casos hay gente drogodependiente, algunos con registros policiales, otros que no tienen ningún tipo de, digamos, de cuenta, trabajadores, etc. Que estos hechos ocurren en el marco previo de detenciones arbitrarias, de allanamientos ilegales, de extorsiones. Muchos de estos jóvenes son llamados coloquialmente por las fuerzas de policía como cajeros automáticos para extorsionarles, quitarles dinero. Cuando dejan de pagar para estar libre, pues ocurren estos hechos. Cuando ustedes puedan observar y constan el expediente que se ha remitido a la comisión, la declaración de Jimmy Guerrero, él dice, no quiero pagar. Prefiero pagar a un abogado que a la policía para que me deje libre, para que no me siga hostigando. Quizás la diferencia del caso de Jimmy Guerrero es que él acude a las autoridades y pide protección y es desatendida esa protección, lamentablemente por el Ministerio Público, a pesar de que la Defensoría del Pueblo estableció la necesidad de que esa protección, y además determinó que hubo una detención arbitraria. En el año 2006, la Defensoría del Pueblo estableció en un informe cuál era el patrón de actuación y señaló que esto ocurría en un esquema de impunidad importante, que había la aceptación de un discurso de enfrentamiento policial, la corrupción policial y, por supuesto, todo este contexto tiene que ver con el uso mediático de prácticas como una herramienta efectiva para combatir la delincuencia en el marco de los grupos, digamos, para policiales y el argumento central es que todas estas muertes ocurren en un enfrentamiento y esa es la línea de investigación que establece el Ministerio Público sin explorar otras que podrían dar camino a la verdad. Sí, gracias. En relación con esta pregunta y las otras formuladas por el comisionado Orozco, quiero resaltar que si este caso permitiría que la Comisión Interamericana y en una eventualidad que el caso pueda ir a la Corte Interamericana, profundicen en cuál es la utilización del contexto patrón o modus operandi en las investigaciones. Desde nuestra posición, y así lo hemos reflejado en el escrito, el contexto está probado, la Defensoría del Pueblo, ya hablo del contexto, en el año 2006 se llevó a cabo una reforma policial, la Comisión Nacional para la Reforma Policial con ARREPOL, estableció que había un contexto de impunidad, de falta de protocolos, todo eso está en los párrafos 35 y 36 de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Uzcategui. Al estar probado ese contexto, y esto es algo que vemos en otros países también como Colombia, Guatemala, Brasil, es necesario que el sistema interamericano dé directrices dentro de las investigaciones de cómo utilizar ese contexto, decirle a los poderes judiciales cómo investigarlo. Y esto me lleva a las dos preguntas planteadas por el Comisionado Orozco, en relación con cuáles son los principales problemas y las líneas de investigación. Uno de los principales problemas es el mecanismo para garantizar la impunidad. Se ha evidenciado en este y en otros casos que cuando hay participación o presunción de participación de agentes estatales, hay modificación de la escena del crimen, también hay todo un actuar por parte del mismo órgano encargado de la investigación, de desviar la investigación, de encubrir situaciones. Lo hemos visto con casos en diferentes países y Venezuela no es la excepción. Si da la casualidad de que tanto COFAVE como CEGIL, junto con la vicaría, hemos presentado más de 30 casos similares al sistema interamericano. Y los patrones, las similitudes son muchísimas. En cuanto a las líneas de investigación, cuando se pregunta por qué no se investiga a funcionarios de policía, precisamente es lo que denunció Jean Carlos Guerrero. Después de 13 años no hay investigación, no hay acto conclusivo, no hay acusación, no hay ninguna conclusión. En Venezuela el acto conclusivo permite o archivar o iniciar una investigación ya que el Ministerio Público acuse. Pero al no haberse analizado el caso de una manera adecuada, no hay más que unas actas de levantamiento de los cadáveres y 10, 11 declaraciones. Entonces no hay ningún razonamiento por parte de las autoridades estatales que siquiera se acerquen a esa hipótesis, a esa línea de investigación. Bueno, muchas gracias a todos y todos los presentes, al testigo. Muchísimas gracias, señor Guerrero, por haber venido. Sentimos la pérdida. Reconocemos la lucha, la insistencia en el sentido de buscar justicia. Y tomamos las informaciones acá. Reiteramos al Estado nuestro interés en seguir recibiendo sus observaciones, un alegato por escrito en los próximos días, ojalá. Y con eso se da por concluida la audiencia.